¿Qué es la ley guardiana del agua? Que vienen a destruir lo que en décadas desde la democracia para acá hemos construido y hoy acá estamos haciendo esta movida porque los compañeros y compañeras, artistas, artistas de teatro, pintores, artesanos, todo lo que hace a la movida cultural, estamos acá. Las asambleas que defendemos el agua y los bienes comunes y también los que defienden, como nosotros también, la cultura, que no queremos que se silencie la cultura, porque evidentemente la cultura que construyen nuestros artistas es una cultura popular. También decimos fuera Mecorot. Mecorot es la empresa estatal israelí que administra el agua y se la roba a los palestinos y los tiene sin agua hace ya décadas. Y lamentablemente varias provincias, 12, han firmado convenios a través del Consejo Federal de Inversiones para tener acá a Mendoza, a Mecorot, como si no tuviéramos investigadores excelentes científicos en el CST Conicet. Tanto en el Instituto de Nibología como en el Instituto de Zonas Áridas, son nueve institutos. No necesitamos que vengan los extranjeros a decirnos cómo distribuir y cómo organizar el agua, porque de fondo lo que ellos vienen a hacer es transformar un derecho humano y de los seres vivos en una mercancía, donde lo que va a predominar son las leyes del mercado. Y nosotros decimos no, el agua es vida y defendemos el agua y le decimos fuera Mecorot. Dentro de lo que es la ley del fuego y que se permite ahora los incendios que siempre supimos que son intencionales para el avance, ya sea de la ganadería o los mega emprendimientos inmobiliarios y turísticos. Termina un incendio y ya los tenés licitando para un hotel, para gastronómicos, etc. También referido a la ley de glaciares, ahora se permite en el ambiente periglaciar. Y encima acaban de votar en la legislatura estos cipallos entregadores, la disposición para que entren tres mineras en Malargue. Más lo que sucede también en Malargue referido al fracking que le están autorizando a Manzano, ¿se acuerda? El que robaba para la corona, lamentablemente lo han autorizado en alianza con una transnacional para seguir abriendo pozos de fracking con lo grave, la contaminación, los sismos y los basureros tóxicos a cielo abierto. Entonces nosotros decimos queremos Mendoza libre de fracking y rechazamos tanto la ley ómnibus como el decretazo de mi ley que permite todas estas irregularidades. Como a la vez vienen avanzando en contra de los derechos laborales, jubilatorios, a la educación, a la salud. Entonces nosotros decimos no, basta, tenemos que estar de pie y defender lo que por derecho y justicia nos pertenece a los mendocinos. Y apoyamos solidariamente a las asambleas socioambientales de Río Negro que acaban de votarles una terrible autorización para que justamente entre la mega minería, el fracking, etc. Así que bueno, estamos en lucha de pie y no vamos a bajar los brazos.